Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tu ca... La fe, la fe nos ha llevado a la santidad La fe nos ha llevado por este camino maravilloso Que hemos comenzado, que estamos comenzando en este nuevo mes Así es, y con esa fe y con ese entusiasmo Vamos a ver que el Espíritu Santo es feliz con nosotros Porque estamos ahí esperando que nos ilumine Y siguiendo su camino Y veamos hoy día, comenzamos con Romanos Vamos en Romanos 3, 5-3 Nos sentimos seguros en las pruebas Sabiendo que de la prueba resulta la paciencia De la paciencia el mérito Y el mérito es motivo de esperanza La cual nos espera en vano Pues el amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que se nos dio Palabra de Dios Nos sentimos seguros Incluso en las pruebas En las enfermedades, en los problemas ¿Ya? Porque de ahí, ¿qué pasa? Vamos teniendo, vamos purificando Como dice mi hija Y vamos, resulta la paciencia ¿Ya? Que esa paciencia dice Y de la paciencia nos vamos al mérito de la esperanza Paciencia Ya viene, ya va a pasar Viene la alegría esperanzadora De que ese problema va a pasar Y ya lo hemos dicho tantas veces No hay nada ni nadie más grande Que la misericordia y el amor de Dios Así que hermanos, que de repente estamos metidos aquí De repente estamos metidos allá Y no podemos salir Pero sí, está el camino recto que nos lleva al Señor Y tenemos clarísimo Ya que el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros Jesús dijo, acuérdense Les conviene que yo me vaya No tengan miedo Va a venir el paráctito Que les va a abrir el corazón La mente va a entender todo Los va a fortalecer Les va a mostrar el camino Los va a iluminar Por eso le pedimos al Espíritu Santo Que nos ilumine cada vez que estamos equivocados Que estamos por allá Espíritu Santo, ven Así que estemos seguros Si Satanás quiere que empecemos a dudar Hoy que terrible, que enfermedad No puedo, no voy a salir Y nega ti otra No Seguro, dice aquí la palabra Hasta en las pruebas Ya Porque de ahí viene el fortalecimiento De ahí viene la luz Que la esperanza De que eso va a pasar ¿Por qué? Porque Cristo resucitó Porque Cristo venció Y venció para que tú lo puedas hacer Y no seguir ahí en la oscuridad Sino seguir en la luz Y por eso le decimos Gracias Señor Por ser nuestra luz En este caminado ¡Suscríbete al canal! No puedo estar sin ti Señor No puedo ver amanecer El sol no brilla Si tú no estás La flor del campo ya murió El prado verde marchitó Mi alma muere Si no estás aquí Ven a mí Señor Ven a mí Jesús Ven 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 a mí Señor Ven a mí Jesús Ven 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 a mí encuentro Oh Señor Y da sentido A mi vivir Las flores quieren Renacer en ti El prado volverá a nacer Los pajarillos trinarán Y tu presencia Y tu presencia Y tu presencia Mi alma sentirá Ven Ven a mí Señor Ven a mí Señor Ven a mí Jesús Ven, 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 ven Ven a mí Señor Ven a mi Jesús Ven, 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 ven Ven a mi Señor Ven a mi Jesús Ven, 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 ven Ven a mi Señor Ven a mi Jesús Ven, 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 ven Ven a mi encuentro, oh Señor Y da sentido a mi vivir Las flores quieren renacer en ti El prado volverá a nacer Los pajarillos trinarán Y tu presencia mi alma sentirá Ven a mi Señor Ven a mi Jesús Ven, 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 ven Ven a mi Señor Ven a mi Jesús Ven, 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 ven Ven a mi Señor Ven a mi Jesús Ven, 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 ven Ven a mi Señor Ven a mi Señor Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Yo no soy nada y del barro nací Pero tú me amas y moriste por mí Ante la cruz solo puedo exclamar Tuyo soy, tuyo soy Toma mis manos, te pido Toma mis labios, te amo Toma mi vida, oh Padre tuyo soy Tuyo soy, tuyo soy Cuando de rodillas te miro, Jesús Veo tu grandeza y mi pequeñez Que puedo darte yo, todo mi ser Tuyo soy, tuyo soy Toma mis manos, te pido Toma mis labios, te amo Toma mi vida, oh Padre tuyo soy Tuyo soy, tuyo soy Toma mis manos, te pido Toma mis labios, te amo Toma mi vida, oh Padre tuyo soy Tuyo soy, tuyo soy Tuyo soy, tuyo soy Tuyo soy, tuyo soy Solo tuyo soy señor